Y esta persona que tenemos en la línea telefónica, sin ninguna duda, llama la atención siempre, es una de las figuras más importantes en la actualidad, ¿verdad?, de nuestro fútbol, y se convierte, yo creo que semana a semana, en figura de uno de los equipos más tradicionales de nuestro Campeonato Nacional, no le ha ido del todo bien en las últimas tres jornadas. Guillermo Fariña, el técnico de la Liga Deportiva de la Juelencia en línea telefónica. Buenos días, profesor. ¿Cómo anda todo? Buenos días, señor. Muchas gracias. Hablemos un poco de lo que se viene para la Liga en el resto. Primero, las conclusiones del juego ante Cartagena y lo que viene para la Juelencia a partir de ahora en el cierre del torneo. Bueno, partido con Cartago, ya tuve la posibilidad de hablar y reitero hoy otra vez, pues Cartago hace muchos años que no ganaba acá en Moreira Soto y naturalmente a mis solicidades para Cartago y toda la su equipo técnico, para los jugadores y su equipo técnico, porque no final de cuentas, quien ganó un partido fue Cartago. No vamos hablar y analizar por mejor todo lo que pasó en el partido, porque esto quedará para los especialistas, pero dejarei solo a mensaje de felicidades para Cartago. Hay un que, si me permite, dejare también las mis felicidades a mis jugadores, porque tú decidí para no perder el partido. ¿Qué viene? Pues lo que viene son, para nosotros, los juegos muy importantes. O de Belén ya es el primer juego, y para nosotros es el más importante, porque es el próximo, es el primer partido que tenemos ahora en esta fase final del torneo regular. ¿Aún estamos a mirar un Zapriza después en... para planificar el juego de Zapriza, ya lo estamos mirando, pero hagan un error, porque ahora tenemos que estar concentrados en lo que vamos a hacer y en lo que queremos hacer como leo? Claro, primero Belén, el sábado en la noche, y luego Zapriza, una semana importante, pensando en la clasificación. Absolutamente. Nosotros, como ustedes pueden imaginar, a Liga no puede jamás hablar que no quiera el primer lugar. Jamás. Ni yo admitiría, no admito que ningún profesional que trabaje conmigo, assistentes, utilaria, cuerpo médico, cuerpo clínico, jugadores, que no tengan ese pensamiento de querer quedar siempre en primer lugar y de querer siempre en el topo de la clasificación. Pero, cuando no se va al topo de la clasificación, pues lo que nosotros, a nuestra obligación y deber, perante el nuestro club y perante la nuestra afición, es intentar siempre un error y meternos, naturalmente, en los primeros cuatro. Y después, cuando la Liga está en los primeros cuatro, usted lo sabe perfectamente. Por estadísticas en todo este mundo, que cuando se entran en una semifinal, usted va a pasar. Don Guillerme, saludos. ¿Por qué cree que el desempeño de la Liga Deportiva Alajuelense haya sido de la manera en la que se desarrolló en su era? Cinco triunfos consecutivos, la Liga venía muy bien y en los últimos compromisos le ha costado. No sé si ha sentido que pasó algo en el equipo o cómo explicarle a los aficionados eso, ¿verdad? Porque ellos estaban muy confiados o motivados, esperanzados por la buena racha. Pero llega un momento en donde también se encuentra en una racha negativa. No sé cómo analiza ese desempeño y si lo esperaba así o esperaba que fuera, no sé, alternado los resultados y no de un momento a otro subir y después tener un pequeño hache. ¿Cómo lo ve? Mira, eso ya entramos como tú puedes imaginar y ya entramos, la tu pregunta es muy correcta, pero ya entramos en análisis de facto más aprofundadas para especialistas, ¿verdad? Y yo no quiero entrar mucho en la especificidad del fútbol porque quiero que todos los aficionados y todas las personas que me escuchan me entendan. Te voy a hablar de forma muy generalizada, generalizada de lo que pienso. Entramos con cinco ganas, era lo que teníamos que hacer y estos tres resultados coerían en casa negativo. Comperas que yo classifico también a un, a un, que a liga en los últimos años, pues tal vez desde 12 años fue a ganar apenas una o dos veces solamente. Desta vez nosotros empatamos, pero para mí fue negativo, un resultado negativo para mí, para mí, tal vez porque soy exigente, pero para mí fue negativo. Y naturalmente con cartaz que fue negativo, que fueron tres resultados negativos. Y naturalmente que no estaba en el programa de farinha, ni de su equipo técnica y toda su equipo de trabajo, con robadores y etc. Este barro de resultados. No hablo de calidad futebolística, ni de calidad física. Hablo de resultados. Y a mí me parece que estos resultados, pues felicidades a Heredia, pues felicidades a cartaz. Ponto final. Pero me parece que analizando las cosas, y mirando como ya hicimos, por lo menos yo lejalo eso, mirei ya el partido con Heredia dos, tres veces. Mirei el partido con Cartago ya dos, dos veces. Y analizando punto a punto, por menor a por menor. Pues a estrellinha, a Liga nos faltó, pero no quiero hablar de esta estrella que está ahora un poco escondida para nosotros. Solo quiero, solo quiero que tú sintas lo siguiente, si Jonathan McDonnell marcó el penal, que en principio sería para hacer gol, sería un penal gol, el resultado sería probablemente un empate y no se tendría perdido. Si la bola de Jonathan McDonnell, que es un golo extraordinario, probablemente quedaría en la historia de los mejos goles de la Liga, que manda la bola al travesseño, no primero tiempo, pues la historia sería otra. y podríamos perfectamente, en este momento, a Liga de Farinha estar invicta. Y ahora toda la gente habla que a Liga de Farinha tú ves de barro y que a Liga ya está con problemas. No, a Liga no está con problemas. A Liga está convicta, los jugadores, la equipo técnica, están confiados, están convictos de que vamos entrar en los cuatro primeros y que vamos a pelear el campeonato. No te estoy a hablar que vamos a ganarlo, pero vamos a pelearlo. ¿Y por qué? Porque tenemos una deuda y porque respectamos a nuestra directiva y naturalmente, arriba de todo, a nuestra afición. Don Guillermo, cuando terminó el partido contra Herediano, recuerdo que usted decía que no se había perdido la batalla, la guerra, sino una batalla. Lo mismo... Pero se ha perdido mis dos, se ha perdido mis dos batallas. Ajá, sí, lo mismo dijo contra Cartaginés. Revisando datos, 30 años, tiene que no sucede algo como lo de la Liga de este torneo. en su casa, perdiendo contra los tres rivales, digamos, más directos, Zapriza Herediano y Cartaginés. 18 años que el Cartaginés no le ganaba a la Liga en su estadio. ¿Cómo puede creer el aficionado en este alajuelense que está haciendo historia, pero de romper récord que tenía positivos a convertirlos ahora en negativos? Cierto. Yo pienso afición, afición, son seres humanos y el ser humano, naturalmente, tiene pensamientos diferentes unos y otros. Nosotros, respetamos un aficionado que está triste y revoltado, naturalmente, por estos recordes, por ejemplo, que Cartago terminó, pero a Liga Deportiva Alajuelense es siempre un club y será siempre un club grande. Y la Liga Deportiva Alajuelense tiene siempre y será siempre argumentos para generar una vuelta de 360 grados para que cuando cuando las ventanas se cerram las portas se abren. Y esto es una afirmación mía, que no vuelve atrás con las mis palabras, las puertas se van a abrir, nosotros vamos a repor a confianza que deseamos a nuestra afición, es nuestro deber, por eso trabajamos día a día y trabajamos de forma muy 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 profesional y científica, no sabemos lo que es lo empirismo ni la indisciplina, trabajamos muy sérios y naturalmente lo que nosotros deseamos del corazón es retomar la senda de las victorias y volver a afición a creer en que estos muchachos podrán dar las alegrías que los aficionados merecen. La liga será siempre grande, siempre, así los años pasaran. Viendo la planilla del Zapriza, del Herediano y del Cartaginés, y analizándola con la suya, ¿tiene con qué esta lajuelense ser campeón sobre esos otros tres? Mire, desculpe, desculpe mi osería y desculpe tal vez de ser un poco nezio, pero cuando juego con Heredia y Heredia no es superior a la liga, cuando juego con Cartago y Cartago no es para nada superior a la liga porque encontra un golo que es una falta sobre Guevara, que por ser de una falta sobre Guevara y no estoy a criticar el árbitro pero hay falta sobre Guevara, no estoy preocupado, tenemos con qué y argumentos suficientes para pelear un campeonato. ¿Tiene con qué y argumentos suficientes para pelear? Y argumentos, sí, claro que sí. Pero los números no los respaldan. Oh amigo, los números no nos respaldan probablemente ahora. Sabe una cosa, un campeonato nacional en Costa Rica impeza pela primera fecha ir a un torneo irregular y tú vas a mi casa y yo voy a tu casa. Y después hay un campeón del torneo irregular que este año es diferente porque tiene acceso a una determinada participación que antes ni existía. Después entran los cuatro primeros y ahí los cuatro primeros van a decidir quién va a salir el campeón. Esto es como está en este momento. Esto es como termina la final, señor. Don Guillerme, ¿no lo asusta que el Santos de Guapiles esté ahora a solo un punto de ustedes, de zona de clasificación? ¿Está confiado ustedes que clasifican a la cuadrangular? Admiro, admiro Santos, o Santos, admiro Santos, a respeito Santos, ustedes lo saben perfeitamente y agradezco que ustedes empiecem seriamente a tener ese concepto de Farinha que de facto desbarbar que Farinha respeita todos los rivales. Respeito o Santos, respeito o meu amigo colega Chaves, están haciendo un excelente trabajo, pero yo no me puedo assustar, señor. Si yo me assusto con esto, con esta situación no puedo ser entrenador de la liga, un excelente de la liga jamás se puede asustar. Vienen 15 días donde no puede asustarse tampoco los rivales, Belén, que ha sido una piedra en el zapato de la liga en los últimos torneos, y luego ir al estadio Ricardo Zaprisa. Dos juegos que pueden definirle mucho a la liga. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Los muchachos saben, nosotros sabemos que son importantes los partidos y con sentimientos un poco diferentes. Es o Belén porque es el partido en que nosotros tendremos que buscar los tres puntos y naturalmente sabemos porque estamos atentos que Zaprisa recibirá Santos y será complicado para un Santos naturalmente, no voy a hablar que será fácil para o Zaprisa pero teoricamente teoricamente Zaprisa ganará a Santos y teoricamente nosotros tendremos que ganar a Belén ahí ya quedaría con cuatro puntos de vantagem sobre Santos bueno y es un aire un aire puro y una confianza que entra nuevamente como usted debe entender no ego dos rogadores de la liga vamos para Zaprisa como na vitória indo para Zaprisa como na vitória sendo um clássico em Ricardo Zaprisa que muitos respeitamos también pero es siempre un roebo abierto que todo puede pasar y naturalmente ese roebo es de mucho sentimiento porque nosotros sabemos que hay aficionados que inclusive quieren más que nosotros ganhemos a Zaprisa de salirnos campeones porque ganar a Zaprisa para ellos es lo más importante formas de estar e formas de sentir que Joe defende e Joe defende no que Joe respeito que Joe respeito naturalmente Joe abueli a sugester de estar recordado na conferencia de prensa que deve no final do partido com Cartago que Joe prometia a todos os esterdos que no iria a Zaprisa especular o partido que yo voy a Zaprisa atacar para ganar partido Don Guillermo cuando asume la dirección técnica de la liga tenía claro que iba a ser tan complicado como se le hizo o cuando ya llegó dijo no mire estaba más complicado de lo que veía por fuera no esa pregunta también está una pregunta interesante mire yo cuando firmei por la liga deportiva a la liga y cuando fui invitado por la dirigencia de la liga y nombradamente por el señor presidente pinto pues para mi fue un honor ser invitado para volver a una casa que me dio mucho y que yo no puedo ser ni olvidado ni puedo ser ingrato al que la liga me dio en mi carrera como entrenador de fútbol y naturalmente que yo terei que dar un mi máximo un mi máximo siempre a esta institución la cabeza en la liga el corazón en la liga y tener el sangre que pasa por mi cuerpo en la vida pero yo hago la mi análisis y hago la mi reflexión en un momento en que firmo y bueno soy entrenador de la liga y ahora estamos parados donde y yo tenía la consciencia y no le estoy a mentir señor porque conmigo las mentiras no juegan tenía la consciencia que mi vida en la liga no sería para nada fácil pero a mi me gustan retos como usted también lo sabe y yo no tengo miedo porque confío en mis capacidades ahora hay situaciones que tiene el timing y el timing se tiene que cumplir y yo quiero cumplir el mi timing para derrar la liga donde yo prometo a los aficionados y a la junta directiva y a todos los liguistas donde yo quiero derrar la liga un día porque yo sé el camino que la liga necesita yo lo conozco yo lo conozco el camino don guilherme bueno conoce el camino donde la quiere dejar entonces yo quiero dejar mi timing estamos hablando de timings yo quiero salir campeón con la liga naturalmente quiero tener la liga otra vez extremamente competitiva a nivel de CONCACAF quiero llevar a una final de CONCACAF y ganar de CONCACAF y quiero llevar a liga a un campeonato de monto de clubes que exerce el miro top después de ese momento que yo saigo en cuanto tiempo yo hablo con el señor presidente y yo inclusive ya hablo y todas las personas que yo pido necesito 12 años para que la liga sea a una final de CONCACAF ganar a final de CONCACAF y ir a un campeonato de clubes necesito 12 años para preparar a equipo que yo quiero a mi manera de mi forma y tener la liga que yo quiero si no dejaron hacerlo eso va a pasar al 2018 por ejemplo exactamente el señor matematicamente es bueno no pero dice que usted dice que lo que quiere es que lo dejen hacer a la liga a su forma ya le están permitiendo que me dejen que me dejen que me dejen trabajar que tengan confianza de volver en mi mire usted probablemente usted era vivo usted usted se recuerda cuántos años usted tiene aquí diferentes 30 no usted usted cuántos años tiene 33 17 años cuántos años tenía cuánto 17 años y usted 16 17 16 años bueno usted ya era ya era ya era ya enamoraba usted ya enamoraba ya tenía noiva claro y recuerda muy bien a la liga y recuerda esa liga bueno ya está a liga a liga que yo encontrei cuando yo llegué acá no era a liga que o Farinha quería y fue muy complicado nosotros nosotros ganamos el primer torneo de abertura muy complicado yo tenía como centros de lanteiros un José Fumizo que no estaba en buena forma no estaba tenían un alpizar de 18 de 18 años y tenían un mil hora o Miranda de 18 años y me faltaba me faltaba elementos para llegar donde yo quería llegar con la liga no torneo de la liga fue más fácil ya lo gané con más contundencia pero fue también complicado y el segundo año ya fue un paseo le te hago recordar que fomos obligados a ser un hexagonal final y fomos al final con Heredia y llevábamos a Heredia 26 puntos de vantagem 26 26 puntos de vantagem sobre a Heredia y ustedes propios hablaban desde entonces a primera equipe de la liga va a jugar para el campeonato mexicano y a segunda equipe de la liga es campeón nacional en Costa Rica fueron palabras de ustedes que yo las tengo guardadas que los goles pueden enseñar portanto miren es esa liga que yo quiero pero esto tiene su timing tiene dos años de timing son 12 años don Guillermo pero en hace entonces tenía en la cancha a Wilmer López y a Pablo Isaguirre como jugadores suyos naturalmente que tenía y tenía otros en este momento ya tengo ya tengo algunos pero naturalmente yo sé cuáles cuáles los elementos que yo tengo que tener yo sé que están identificados los jugadores que yo quiero están identificados y hay algunos hay muchos jugadores en esta planilla que yo tengo total confianza pero cuando se nos dice esto lleva mes y medio ya en mes y medio le han dejado hacer lo que Farinha quiere no gracias a Dios gracias a Dios y las verdades se hablan a ruta directiva y o director deportivo y todas las personas hierarquicamente de hierarquía que están arriba de mi persona tuve hasta hoy un 100% o total respaldo y confianza a mi persona no puedo hablar el contrario tiene tenido una confianza total en mi persona como tal yo agradezco y como tal no puedo tampoco defraudar en pensamiento del señor presidente le quedan 22 meses para armar eso que usted dice eso significa que si no se gana este torneo no debería de ser una crisis porque su proyecto va a dos años exato pero mire nosotros tenemos que pelear este torneo la liga siempre tiene que pelear sea un partido sea un torneo sea lo que sea la liga tendrá siempre que pelear para ganar siempre ahora nosotros queremos pelear este torneo y queremos lograr este torneo no logramos porque se pierde no significa que lo que tenemos en mente y los objetivos que tenemos a curto y medio plazo para la liga no se cumplen ahora yo hablo déjeme trabajar Don Guillermo usted ha hablado actualmente que está pensando en su equipo ya tiene visto y visualizado los refuerzos que ocupa para armar esto que se ha prometido campeón de clubes en dos años los jugadores están identificados Don Guillermo viendo el desarrollo del campeonato ¿cuál es el entrenador más difícil de enfrentar el día de hoy en el fútbol de la primera división? ¿cuál es el mejor entrenador que tiene Costa Rica el fútbol de la primera división para usted? Para mí para mí aún aún ni a FIFA ni ninguno ninguno UEFA con CACAF en elementos conectados con la FIFA aún ninguno científico logró fabricar una máquina para definir cuál es el mejor entrenador o de Costa Rica o del mundo es muy ingrato hablar que este es el mejor entrenador del mundo o este es el mejor entrenador de Costa Rica para mí para mí no hay los mejores entrenadores para mí hay los entrenadores que conozcan fútbol y que entrenan fútbol y que conozcan que esvogar a bola es la diferencia que existe pero la mayor parte de los entrenadores y voy a hablar de una cosa que quiero claro los entrenadores que están en este momento en Costa Rica en la primera división y inclusive muchos de la segunda división son entrenadores muy muy de mucha calidad de 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 e classificados de 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 em mi persona mi punto de vista classificados muy buenos a nivel num patamar muy bueno a nivel de de calidad de entrenador de fútbol los entrenadores de fútbol de Costa Rica sean extraveiros sean costarricenses no importa están muy bien preparados y trabajo muy bien en sus equipos Don Guillermo muchísimas gracias por esta conversación amplia no sé si en estos últimos meses usted es una persona muy alegre después de lo que ha estado en este último mes y medio en la liga se le ha quitado se le han no sé si le han aparecido nuevas canas y si se le han quitado a veces como esa alegría mira yo ahí está ahí está ahí está no te puedes mentir yo en este momento si miras a mi cara pues te miras una cara cargada una cara una cara no 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 de una persona alegre y no de una persona feliz estoy triste y estoy 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 un poco en los talos que inclusive porque a mí para nada me gusta tener resultados negativos porque trabajo para ganar no para perder y si me miras pues me miras una persona triste pero por otro lado si lograres entrar dentro de mi ego vas a mirar un farinha revoltado un farinha con sangre en los ojos y un farinha que aún está muy vivo y que está alerta por tanto el farinha está vivo no tres veces con el heredio y dos veces con el cartago ok tres veces contra el heredio ¿cuántos partidos ha visto ya preparando el clásico del zapriza y cuánto conoce al zapriza conozco muy bien al zapriza amigo ¿y cuántos partidos ha visto? no ya miramos partes seleccionadas por nosotros por Zapriza y ahora esta semana estamos focados con Belén y para otra semana les estoy a abrir un poco las cartas ¿verdad? vamos a estar todos los días pendientes en momentos de trabajo durante el día de nosotros en visualizar los juegos de Zapriza Don Guillermo sobre el tema ya para ir cerrando sobre el tema de Harold Cummings el panameño ya recuperado ya puede estar dentro de la planilla ¿lo tomaría usted en cuenta para un once titular eventual? ¿cómo lo ve para un regreso para el clásico o si para este fin de semana estará? si yo hablé con Cummings sabe que Cummings estuvo estuvo ausente de entrenamentos y de la granilla durante mucho tiempo infelizmente por un accidente con nuestro porteiro Alfonso Casada y pierde un poco el ritmo y está ahora ya empezando a entrenar con nosotros y está también con ganas de rogar lo que es muy bueno que se pasa cuando el entrenador se siente que un rogador está con ganas de rogar como él habló los pies me calentan y eso es bueno que se pasa yo hablé con Cummings de forma muy personal y muy directa como me gusta hablar con mis rogadoras y le hablé que el es muy bueno rogador pero podrá dar mucho más que tiene dado hasta hoy a liga y yo espero que un Cummings mucho más el parece que entendió las mis palabras y parece que vamos a tener un Cummings preparadísimo y entendiendo la filosofía y las palabras que yo le quiso transmitir que él las entendió muy bien y vamos a tener un Cummings muy en breve a titular en la Liga Deportiva de la Jólez Juan de Dios se fue a las gradas después de votar un golecho contra Pérez Ceredón Juan de Dios Juan de Dios mire usted está usted es que habla no soy yo es usted no soy yo fue usted que habló usted habló cuando él erró un gol cantado que nos daba tres puntos pues todo esto hace parte de cinco sesiones que yo hablo específicas y para especialistas analizarmos el porqué de las cosas si esta bala entre nos otros ganaríamos el partido y teníamos ganado a perder y teníamos un punto más dos teníamos tres bueno pero acá no hay castigos porque no nuestro jugador Juan de Dios cuando erró ese golo que no tiene que errar pero errar no es castigado porque acá no hay castigos porque el jugador quería hacer el gol el jugador no quería errar quería hacerlo, portanto el Cheche, el Juan de Dios está trabajando bien es el hombre que contó con él y naturalmente el Juan de Dios a cualquier momento podrá entrar otra vez de titular Don Guillermo, muchísimas gracias, muy amable a ustedes y un abrazo para todos ustedes y siempre que quiera amigo muchas gracias, muy amable un abrazo gracias